buenos días amigos buenos días aquí tenemos nada más y nada menos que a reyes fernández canalito de vicente fernández aquí estamos en guadalajara reyes como estamos buenos días buenos días mira aquí andamos en las grabaciones por este cortometraje que se llama por tu bendito amor parece que todo va bien allá tenemos al tigre de que lado vamos a hacer un poquito para poderlo ver ahí anda becky el johnny néstor camarógrafo y aquí el servidor de dj torres luis torres un servidor de ustedes amigos aquí estamos en guadalajara pues si reyes fernández seguimos todavía seguimos si estamos somos de página canal tecoman canal tecoman canal tecoman aquí estamos en guadalajara amigos reyes fernández este vas a participar verdad para ti tienes participación en este cortometraje todavía no sé no me ha contestado nada el director pero estás esperando una respuesta estamos listos estamos ya yo pienso que si no porque pues ahora sí que ya te trae aquí dijera por allá ya te levantó ya te trae tempranón porque de temprano desde que horas se levantaron para prepararse así es desde qué horas desde que horas más tardecito pero si voy a entrar desde que horas se prepararon desde que horas tienen levantados estamos levantados desde a las 6 de la mañana 6 de la mañana es un poquito más temprano si verdad bueno pues vamos a cortar un poquito y regresamos amigos ahí estamos ten pendientes con esto que estamos aquí transmitiendo el rey fernández regresamos en un rotito más seguro que sí ahí estamos gracias